Un minuto por favor, retomaste siquiera este festival que se hizo desde la administración pasada, ¿cuáles viste, qué pros y contras para poder realizarlo? Contras ninguno, los espacios para los jóvenes siempre van a ser buenos, por supuesto que cada administración le pone su visión, su imagen, su sentir, para nosotros siempre va a ser bueno tener espacios públicos, que es lo mejor, que hoy es un espacio incluyente, ya lo vieron, un espacio que le abre el espacio público a todos los géneros, de hecho siempre fue incluyente, lo que pasa es que también metían bandas internacionales, pero sí se nota que te fuiste al otro extremo, a bandas que no habían sido tomadas en algunas, varias de ellas en cuenta, si también fuese un criterio, abrir el espacio también para bandas que no tenían presencia. Hay que reconstruir entre todos y con todos los espacios libres, públicos y sin criminalización de los jóvenes de esta ciudad. Fíjate que desde la administración pasada estaba muy ligado el jefe de gobierno siempre con el festival, con mucho apoyo y aún así costó trabajo que abrieran el Zócalo, entenderlo, también te va a costar trabajo, ¿crees? No, ¿qué crees? Que acá sí nos abrieron el Zócalo, acá el tema de nosotros fue en realidad, ¿por qué siempre el Zócalo? ¿Sabes? Sí, tenemos también otras alcaldías y esas alcaldías tienen jóvenes y esos jóvenes merecen un concierto, un evento, un espectáculo digno, gratuito y gratis. Sí, sé que iba a tomar tiempo y que se viera tu mano dentro del instituto, ¿no? Que ya, ¿crees que ya estás dando ahora sí resultados hacia dónde quieres llevar? Creo que desde que llegamos hemos dado la línea para donde vamos, nuestro programa principal es Los Jóvenes Unen el Barrio y qué mejor respuesta que la de hoy, no hay un elemento en la sociedad que no sea, que sea justamente este actor que lo son los jóvenes. Los jóvenes unen el barrio con el arte, con la cultura, con el gobierno, los jóvenes son capaces de unir el barrio para generar paz, tranquilidad, así es que eso le estamos apostando. Sí, era difícil que subsistiera por todos los recortes que ha habido por parte del mismo gobierno a ciertas dependencias. ¿Cómo pudiste sobrevivir ese golpe? Yo les digo que además en el caso del Instituto de la Juventud no tuvimos recortes, crecimos presupuestalmente. Insisto, la jefa de gobierno es nuestra mejor aliada en materia de juventud, no tuvimos un solo recorte presupuestal, aumentamos en presupuesto y la apuesta de ella que ha sido clara y no solo de ella, también del licenciado Andrés Manuel López Obrador, la doctora Claudia está construyendo los pilares que ustedes conocen, que son espacios de arte, de cultura, de educación, ¿no? Pero también el licenciado Andrés Manuel tiene por primera vez a nivel nacional tres programas de jóvenes, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Jóvenes Construyendo el Futuro y Becas Benito Juárez, así es que lo que nos toca a nosotros ahora es decirles además tienen derecho a la recreación y para eso estamos aquí. Qué bueno, felicidades, ya dos preguntas nada más. Yo creo que tú no habías hecho antes eventos de esta naturaleza, así de esta magnitud. Tan grande, ¿no? Este es, digamos, tu primero, felicidades. Pero ¿hacia dónde aspiras llegar en el cuarto, quinto año ya de administración? ¿Cuál sería tu objetivo? Que ya hayamos ido a las 16 alcaldías. Que todos hayan tenido la oportunidad de tener un escenario de la Semana de las Juventudes. Para eso hace falta también que los alcaldes todos nos digan que sí, ¿no? Así es que desde aquí, alcaldes, échale ganitas a decirnos el próximo año que sí. Ese será uno de nuestros objetivos. Qué bueno hacerlo itinerante, está increíble. Debe ser, todos los jóvenes en esta ciudad tienen el mismo derecho. Por supuesto. Y el derecho a recreación, insisto, de calidad, gratuita, pero sobre todo sin criminalización. Y sin discriminación. Y perdón, y la última pregunta, si nos puedes platicar brevemente ahora, ¿qué hace el Instituto de la Juventud? Porque antes sí tenía talleres, buscaba el acercamiento con los jóvenes para apoyarlos, incluso económicamente algunos, en sus estudios, dar becas y apoyo a mujeres embarazadas también. Ahora, ¿qué es lo que más se hace? Este tema de mujeres embarazadas es un... Nunca el Instituto ha tenido un programa para mujeres embarazadas. Son brigadas que atienden ciertos sectores. Nosotros estamos trabajando con nuestras brigadas, siguen haciendo talleres. La diferencia es que ahora los talleres no se hacen en el Instituto, se hacen en el barrio, con los chavos en el barrio. Sigue habiendo, no una beca, porque no es una beca, es un programa en el que los jóvenes tienen obligaciones, pero también tienen derechos. Si es que dejamos de tener becarios, para tener compas que son parte del programa, que tú verás aquí un montón, porque sabían que íbamos hoy a inaugurar, ¿no? Chavos que verás en los conciertos, pero también en las actividades, porque les comentaba, está el tianguis de la Ciudad de México, que genera una brigada del Instituto de la Juventud. Y seguimos. La diferencia es que ahora no es una convocatoria por internet donde tú te puedas registrar un programa. Ahora vamos al barrio, buscamos a la banda en el barrio, y con ellos trabajamos, quién quiere ser parte del programa, quién quiere tener esa obligación con su comunidad, y quién quiere tener el beneficio del incluido. Perfecto, y esta pregunta va a ser doble. Una parte te la voy a hacer en cinco años cuando salgas, ahorita te hago la otra. ¿Qué es parte? Si tuvieras aquí a tu asesora, ¿qué le dirías a Máfero Olver? Pues que vamos por los espacios públicos para los jóvenes, ¿no? Que por supuesto que trabajar para los jóvenes siempre a cada una de nosotras, y de nosotros nos va a dejar un aprendizaje enorme, ¿no? Y que cada una de nosotras le ponemos el punto que queremos. Nosotros le ponemos mucho el punto de poder incluir a todos, ¿no? De ser incluyentes, pero sobre todo de regresarle su dignificación al barrio, a la colonia, al pueblo, y de poder decir dignamente de dónde vengo, de dónde soy, sin pensar siempre solamente en el centro. Felicidades, Betty. Muchas gracias. Y a ver qué le dices cinco años después a tu asesora. Seguro que sí. Gracias. Ay, gracias, un placer. Bueno, pues seguimos aquí. Este es Betty Aguirre. Como ven, tiene una forma de expresión muy cercana a lo que es el barrio, lo que es la calle, lo que son los jóvenes. Tiene también la inquietud. Él me recuerda mucho también cuando Máfero Olvera empezó esto de cero prácticamente, a recuperar ciertos espacios. La verdad es que sí era muy interesante los carteles que se mostraban antes. Por supuesto, también lo son ahora. Son totalmente diferentes. Cabe señalar eso. Son administraciones también diferentes. Creo que eso vale la pena, que se siga pensando en la gente, tomando en cuenta las opiniones de las personas. Y bueno, seguramente el Festival de las Juventudes empezará, no sé si con el pie derecho, esperemos que así sea. Ya nada más les comparto los carteles que se dieron a conocer hoy en la misma conferencia. Esto es, obviamente, como están viendo, esto se va a hacer el 16 de noviembre en el Monumento a la Revolución. De 1 a 2 de la, a 10 de la noche. Este será el 15 de noviembre. De 1 a 10 de la noche. Este es prácticamente el cartel general. Este los compartí en redes, los voy a compartir en todas mis redes para que lo tengan también presente. Pero seguramente ya lo han visto en otros medios. Y este es lo, las actividades que se van a representar en Tlalpan el 13 de noviembre. Este va a ser en el Deportivo Bibanco, allá en Tlalpan. Está muy padre este deportivo. Y este es allá en Xochimilco, en su unidad deportiva. Como ven, está salpicado de muchos eventos. Y este será el domingo 17 de noviembre, a partir de la 1 de la tarde. O sea que del Escatex al siguiente día nos vamos a ver a los de abajo. A Mascatex está el Gran Silencio. Nana Pancha, Quique Neida. Y Dios sabe a la reina. Guitarras y danza de un joven. Pero bueno, pues aquí estoy, aquí estoy. Gracias.